En temas electorales les contamos que la candidatura asambleísta nacional del expresidente de la República, Agdalá Bucarán Ortiz, fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral. El organismo explicó que no subsanó las inconsistencias detectadas, al igual que el resto de postulaciones, a esa dignidad del movimiento Fuerza Ecuador. En el caso de Bucarán, debía aceptar su candidatura de forma presencial ante el CNE, pero no cumplió ese requisito porque guarda arresto domiciliario al enfrentar un proceso por presunta delincuencia organizada relacionada a la venta irregular de insumos médicos.